¿No tienes uno más amarillo? No, no es cierto No, no eres un payaso ¡Esto es en serio! Los años maravillosos ¿Puedo verlo para ver? Ahí está, a ver Ok, entonces Este es el eliminador, el cable El cable de la oficina El cable de la oficina El cable de la oficina Eso ya compensó el precio del boleto ¿No tienes uno más amarillo? No, no es cierto No, no eres un payaso Esto es en serio Ok, compramos el Super Nintendo El Super Nintendo venía con tres cartuchos Sus cables y su control El eliminador no funcionó Porque tenía un detalle aquí en medio Ya lo reparamos, ya se lo soldamos para que no vuelva a fallar Pero en el momento en que lo conectamos no funcionaba otra vez Entonces lo tuvimos que abrir de aquí Y si daba voltaje, entonces el problema estaba aquí Pero tampoco prendía Entonces lo checamos de acá y no daba el voltaje la continuidad hasta acá Entonces lo volvimos a abrir de acá Y la fallera de aquí, de aquí y del centro Pero el eliminador ya está al 100% Ya está funcionando al 100% Lo único que entendí fue Pégame Riz Pégame y no pares de pegarme Sí, bueno, eso fue en resumen Ese es el Super Nintendo que compramos En edición Golden Freezer No lo he blanqueado La verdad no he tenido tiempo Pero en cuanto pueda lo blanqueo Y a lo mejor en el siguiente episodio le ponemos como quedó O lo sacamos para que vean como quedó Como pueden ver La consola está jalando al 100% Sin problemas Vamos a probar el otro para que vean como quedó Sin problemas Sin problemas Bueno, están a salvo ahora Todos somos rechazados Nos abandonaron Donaron Vendieron Regalaron O simplemente nos desecharon Mira un dedo a la laica Es el de que Esos ya no es de peleas Esos ya de voleibol Es así bonito Para los gamers exigentes Escenas de peleas Es para gente exigente Para los gamers más conocedores Dead or Alive Extreme 2 ¿Habas ahí uno, güey? Ajá ¿Cuántos salieron de estos, güey? No recuerdo, güey Pero sí, este Obviamente sí se vende, güey Disfrútenlo, gamers Ni conocen los nombres de las monas, güey Ya ni me acuerdo, güey La neta, güey ¿Verdad? Ahora sí, güey Es duque en la pupila Esas son gráficas, güey Jugando voleibol Tranquilo, Ned Piensa en la Biblia Es un apropósito, ¿no, güey? Pues sí, güey Por eso lo lanzaron, güey Yo que sepa En unas regiones Está prohibido el videojuego, ¿eh? Yo que sepa, güey A mi, a Maite Llamate, corazón A ver, quítame el pinche intro, güey Espérate, güey Ahorita, güey Disfrútalo Ahora sí dices disfrútalo, ¿no, cabrón? Viajan La pregunta es para ustedes ¿Qué personaje escogerían? Déjenlo en los comentarios, por favor Me gustaría saberlo El Player 2 ¿A quién escogería? Esta es americana, güey Japonesa ¿A quién escogerías? A alemana A la americana, yo creo A tina Yo escogería A champú, güey A francesa, güey A ver, ponme a champú La china Británica, güey No hace caso, güey No haciendo caso, güey Déjame disfrutar del juego, cabrón Agua, tiene que ser como tú digas Por eso, cabrón Yo ya te dejé escoger, güey Quiero que sepa A ver, güey, ahí está Yo a champú, güey Escógela Yo quiero a la americana, güey ¿Sería a tina? No sé, güey Yo creo que es la francesa, ¿no? Está cabrón No hace caso Porque estoy indeciso ¿Qué haría yo Si fuera yo? La neta La supo hacer El creador De este videojuego Mira, güey Hasta el aire Mueve todo el pedo A eso se le llama estrategia ¿Cuánto? Dos cincuenta Son cincuenta Son cincuenta Tiene un cincuito ¿Es que tiene un rayoncito? No, es el polo guardado Talán ¿Tú cómo ves? Si lo quieres, adelante Yo no tengo ningún problema No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? Ella no está tan segura Ahí es cuando sale el dragón De las esferas oscuras, güey ¿Es que el dragón De las esferas oscuras? Mira, ahí está, está El perrito de Majin Buu Obviamente se ve luego, luego El diseño de Akira Toriyama ¿Qué se llama? De Krilin Es que se llama, güey Este güey no le enseña a nada, güey No se pierdan El próximo capítulo Un Minigoku Ah, defiendo o ataco, ataco Chingue su madre O sea, ¿dónde más? ¡Órale, perro! Ese golpe fue de parte del pequeño Chaos Un barito por el Mario Tú siempre consintiéndonos Muchas gracias, papá Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Yo que recuerde, fue la primera aparición De Waluigi en este juego ¿Sí? Que recuerde, aquí fue la primera aparición de Waluigi Y no fue creado por Nintendo, güey ¿Quién? Otra vez lo hicieron por... No, otro güey Le cargaron... No recuerdo bien la historia Pero le pusieron a alguien Que tenía que poner el hermano de Wario Y fue Waluigi Pero no fue creado por Nintendo Fue el único personaje que no es canon de Nintendo, güey De hecho, si te das cuenta No hay muchos... No es canon, o sea, no... No debería... No existe En Nintendo, no No, entonces, ¿por qué lo siguen poniendo, güey? Porque es importante para Nintendo, güey Una cosa es que no sea canon, güey Por eso... Otra cosa es que no lo haya hecho Nintendo, güey No lo hizo Nintendo, güey Bueno, no lo hizo ni pro Si es canon, güey Pero no es parte de Nintendo, güey Si es parte de Nintendo Está en Nintendo, güey Si, pero por eso no hay juegos de Waluigi, güey Pero aparecen todos sus juegos, güey En todos los minijuegos Entonces, el pinche King Boo Tampoco es canon Aquí sí aparece, güey Porque no aparece en todos los juegos, güey No tiene su juego, güey Y la perra seguía y seguía No tiene su juego, güey Bueno, el punto es ese, B-Gamers Esto lo dejamos en otra discusión Versus Buen tema, buen tema Pero, güey, sí Aquí es la primera aparición de Waluigi, güey Imposible, güey Pero tampoco es canon la pinche bombita Y seguía... No creo, güey Intenso, güey, intenso Porque te deben tu madre, güey Vamos a hacer tu pinche madre ¿Qué es eso? Fuerzate, güey Fuerzate, güey Fuerzate Ok Y... Punto Lánzaselo luego, luego Órale Lánzalo para acá Órale, perro Va para acá, va para acá, para acá Y... ¡Me la pelaste, perro! No mames, iba a dar un golpesazo, güey Sí, güey Lo estaban haciendo con odio, güey Mira Sacó hasta el Sharingan Pues va parejo, va parejo Tienes poder, tienes poder ¡No mames! Me la pelas ¡Ah, no mames, güey! Venga, le más fuerte, güey Con este juguete para mi hijo Y este cartucho de Super Nintendo Que es el Prime Rush Juego de Infancia Nos despedimos Y si ya llegaste hasta aquí No olvides suscribirte y compartir ¡Amonos! Nos vemos en la casa Dime algo, comisario Llegó para atrás No mames, no reaccione mis botones, güey Sí, no me digas Yo soy la iguana Este es mi amigo el tucán Y mi gran amigo el ornitorrinco Ah, ¿por qué yo? Que el roncorrorrinco Hacía a él, mani ¿Qué le corre? ¿Qué le corre, chavo? Se acabó Se acabó, Johnny Se acabó ¡Nada ha acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Se acabó Se acabó, se acabó Mames, pues ha venido la batalla A la vista A la vista Mídelo, mídelo Este juega así, este mono Mídelo, mídelo, mídelo ¿Qué pasó? Le dio un ataque al corazón, güey Tiempo, güey, tiempo Le dio un ataque, güey Va a andar corriendo, güey, tiempo Che, trabalón, güey A ver si es cierto Tiene los brazos muy cortos, güey ¿Soy yo creen? Está chingón Está muy chingón, güey Excelente juego Lo logró, señor ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró ¿Lo logró, señor? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¿Cuántos los tiene, señor? De 50 No lo abrazó Conseguimos el default de 2 En 25 pesos ¿Por qué 25 pesos? Porque abajo también viene El juego de Battlefront Chulado, güey No lo vamos a poder probar Pero este no mames, güey ¿25 baros, güey? ¿Tú rayadito? No hay pedo, güey Ahí está, chavos Jalando el juego Al 100% Bueno, hay que checarlo Para ver si no hay errores Una joya De la plataforma X-Force Yo creo que en esta cacería Nos fue excelente Vamos, tío Vamos, tío Levantaos Un clásico Escuéntame, perro No, estás chavo, güey ¿Qué vamos a ver? Está chingón porque me gusta Este... Disparar Atrás, atrás, atrás No, me refiero a que Te puedes meter a los lugares Para investigar, güey Fue una emboscada, güey Ahí los dejo, ¿no? Para, güey No, de rápido, cabrón Vamos, vamos Vámonos Te la tengo Mames Por si alguien no se ha dado tiempo Con la suerte que tengo Se dio lo peor Vamos, vamos, vamos Sí Vamos, sí Ah, es una emboscada, cabrón, ¿eh? Bueno, gamers Si les gustó el video No olviden suscribirse Compartir Darle like Dejar sus comentarios Suscríbanse Estos Gaming Brothers Y vámonos Suscríbete a mi canal No hay nada, güey Sin acceso Aterrizaje de superhéroe Ahora un aterrizaje de superhéroe Ya lo verán Ay, qué putazo se dio este cabrón Pero, hey Las risas no faltaron, ¿eh? Llegó la hora otra vez De recordar el álamo De hacer otro juego de memoria Nooo, es la hora de aprender La lección del día Y para eso tenemos La rueda de la moraleja Rueda de la moraleja Tira una y otra vez Y danos la lección que debemos aprender La número tres Y la moraleja de hoy es No somos hombres Somos más que eso La responsabilidad es mucho mayor Y debes ser mejor que yo ¿Entiendes? Nilo Voy a ser mucho mejor No sé qué decir Sientes un palpitar aquí, ¿verdad? Perdón ¡Ah! ¡Ah, sí! Como si estas cosas pasaran Esto es pura ¡Ah! 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 Gracias.